María del alma No puedo vivir sin el amor de esta chiquita Porque la quiero de todo mi corazón Cerca de María, María te quiero En cuanto al costo me olvido mis penas No puedo vivir sin el amor de esta chiquita Porque la quiero de todo mi corazón En mi país, la una chiquita te quiero Ella se llama María, María del alma No puedo vivir sin el amor de esta chiquita Porque la quiero de todo mi corazón Cerca de María, María te quiero En cuanto al costo me olvido mis penas No puedo vivir sin el amor de esta chiquita Porque la quiero de todo mi corazón No puedo vivir sin el amor de esta chiquita No puedo vivir sin el amor de esta chiquita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Veintiocho mil cuarenta pesos. 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 ¡Gracias! 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 pesos 28 mil 40 pesos ¡Aaah! ¡Aaah! 28.040 pesos 28.040 pesos 28.040 pesos 29.040 pesos 29.040 pesos 29.040 pesos